¿Qué es el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? La calle es para los comunistas, para la gente seria, para los cubanos. Pienso que los cubanos sabemos mucho que estamos fuera, que están adentro, que nos quieren, que nos admiran y que van a hacer todo lo posible, incluido su vida, para que este país sea resuelto por nosotros. Y nosotros somos los únicos llamados a resolver nuestros problemas y a dictar qué debemos hacer. Esto se debe a que tenemos una identidad, tenemos que saber profundamente que somos cubanos, que Cuba nos pertenece por entero y que no podemos dejarla y que no podemos dejar que nos la arrebaten. Por cuatro tontos. Yo pienso que sí, que hay que dialogar, que hay que hablar, que hay que resolver nuestros problemas. Pero los problemas, los únicos que los podemos resolver somos nosotros los cubanos, los de adentro, buenos, y los de afuera. Yo pienso que la palabra está echada, como dijo el maestro. Un momento difícil en los años 90. Hubo la crisis de los años 70. Pero estos son otros tiempos donde la gente más joven tiene que estar más consciente de lo que está aconteciendo en el mundo. Porque no solamente nos está pasando a nosotros, pero tampoco podemos dejar que el producto de esta situación se aproveche la gente que quiere aprovecharse desde hace muchos años. Y es una consigna de mantenernos, de pensar profundamente de que esta cubanía no la puede arrebatar nadie. Pienso que todo día el pueblo cubano está más consciente de eso.